Vaya caminata que nos estamos dando, pero una caminata, una señora caminata. Llevamos andando unos 12 kilómetros, pero buenos, no os exagero, 12 o 13. Ahora cuando llegue, cuando lleguemos a una casa donde hay una barbacoa, te dejan asar carnes, te dejan asar, bueno, lo que quieras, me voy a sentar, me voy a relajar, como hoy es festivo, y voy a pensar nuevos proyectos que tengo en mente para la escuela. Porque las personas siempre tenemos que pensar, aunque estemos relajados, pero es bueno dedicar en un día como hoy, de fiesta, un día festivo, dedicar aunque sean 10 minutos. Pensar, porque a veces, claro, la mente se desintoxica en este ambiente y siempre te surgen ideas más sanas, más nobles y más buenas que si las piensas detrás de un escritorio. No, 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 no. No, no moved y siempre te vas a comparar. No, 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 no Спav correlation siempre. Sí, es orbitals que se desventació piensas. No, 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 no. Si, es scrutino, lakeértice que esc barcima. Sí, es parte sudo que quedaron공indos en este momento. hola amigos y amigas hoy vamos a preparar una crema de naranjas buena a más no poder de cara a la época veraniega la podemos hacer el día antes para posteriormente ponerla en el refrigerador la nevera y degustarla fría 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 vamos para allá que ya veréis como me lo diréis aquí tenemos los ingredientes de la crema de naranja aquí encima podéis apreciar que es una receta fácil 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 primero lo que haremos será batiremos 10 yemas de huevo no los he puesto aquí encima porque están en la nevera porque en esta época hay que procurar no sacar los huevos si no se precisan porque es un poco peleagudo con las calores no les van muy bien hay gente que lo tiene en la calor pero no es bueno tiene que estar a temperatura no muy caliente 10 yemas de huevo junto a 10 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de maicena todo esto junto las yemas batidas en azúcar pensando que normalmente es una cucharada de azúcar por huevo por yema las 10 yemas 10 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de maicena añadiremos eso todo junto todo junto y en frío añadiremos 3 cuartos de litro de fijaros bien de naranjas que sean que tengan jugos es importante lo pondremos a fuego bajo dentro de una cazuela que no sea de aluminio mejor a veces el aluminio le da un color feo o sea mejor que no sea de aluminio no es que sean malas las cazuelas de aluminio no pero para cosas así un poquito ácidas a veces quedan un poco oscuritas el resultado de la de las salsas en este caso de la crema hasta la primera ebullición tiene que quedar una crema muy espesita por tanto de lo que haremos será después colarla colarla que eso es importante colarla porque las cosas hay que colarlas bien bien coladas pero no con el colador chino no no las cremas con el colador fino pondremos a ver si lo encuentro por aquí cogemos fijaros el colador pondremos la crema y con un cazo con un cucharón al revés haremos esto mejor que con un batidor iremos presionando 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 y ya veréis como después hay que arreglar de azúcar si veis que por ejemplo le falta azúcar antes vamos a arreglarlo porque hay gente que le gusta más dulce que otra en las naranjas y notáis que por ejemplo cada naranja es un mundo que dice hoy parece que le falta sabor a naranja pues también antes de al de dar la por hecha pues también vamos a arreglarla de naranja siempre tenemos que arreglar las cosas en su punto final la cocina una receta no deja de ser una pieza una pieza de oro que a veces hay que pulirla hay que darle nuestro toque personal de potencia de sabor y hasta ya tenemos el postre terminado un postre que hará las delicias de los más pequeños y de los mayores porque no mirad todo lo que hemos dicho al principio de los ingredientes aquí está todo junto todo mezclado en frío sólo nos faltará ponerlo al fuego bajo y sin parar de remover ponemos un poquito veis aquí de maicena o de harina sin parar de remover hasta que esté prácticamente de una textura ya crema que ahora decir que ya está probaremos que sepa a naranja y si sabe poco porque pondremos más que falta dulzor pues un poquito más de azúcar vale ya puedes echar la crema en la cazuela si nos queda muy espesa podemos añadirle un poquito más de zumo de limón o de naranja en este caso de naranja o un poquito de agua si queréis si sabe bastante a naranja pues vale primera ebullición y fuego cerrado se acabó este es un plato de rollitos de pescado rellenos de espinacas con gambas que hemos hecho en la escuela aquí tenemos un arroz blanco salteado al perfume de aroma galvánico una salsa de tomate hotelera perfumada también con espárragos y este es una receta esta es una receta que hemos hecho que un día os la enseñaré lo veis la veis aquí vale y ahora el plato el plato de hoy una crema veis la crema la crema de naranja en los extremos que es esto que hay en el centro pues estos son galletitas galletitas que hemos hecho unas galletitas también de naranja pero con coco galletas de naranja y coco y entonces la crema de naranja que habéis aprendido aquí está que se puede comer sola o bien acompañando unas galletas como éstas vale ya está hasta la próxima me viene a la memoria cuando veo una casa de éstas abandonada porque prácticamente está abandonada no veo yo que viva gente aquí recuerdo que estaba invitado fui invitado a una casa de un famoso actor el cual me hizo hacer una barbacoa no os voy a decir el nombre del actor porque no me gusta no vaya a ser que se enfade hicimos una barbacoa en su propia casa de campo una casa de campo también muy rústica como ésta pero habitada obviamente tenía un terreno muy extenso con una barbacoa algo rudimentaria pero bueno hecha sin por la vía rápida pero muy eficaz era una barbacoa muy buena muy práctica no era muy bonita no pero era muy práctica y cree cree allí mismo me inventé una salsa que un día os explicaré para utilizar a las carnes que hicimos en la barbacoa qué bonito qué bonito es un es un bebé es un ternero fijaros qué bonito es poco sabe la vida que le espera esto sí que es una triste vida verdad no piensas no piensan que un día se van a sacrificar para deleite de los humanos mira ahora parece que nos viene pero es ley de vida siempre suelo decirlo es ley de vida yo cuando veo un animal así suelto no me lo comería nunca de verdad ya sabemos que casi es un poco de cinismo pero lo ves en el plato y no te das cuenta yo me parece a mí me parece a mí que se tuviera el ternero al lado en la mesa mientras yo como un trozo de entrecot por ejemplo pues me haría cosa yo creo que a más de uno le ocurriría lo mismo quizás no a todo el mundo pero sí sí porque aún a pesar de saber que hay que comérselos claro excepto los vegetarianos que cada uno yo nunca me meto con esto cada uno que haga lo que quiera con su vida pero a mí me gusta un entrecot de cuando en cuando muy de cuando en cuando no creáis que tampoco me gusta abusar uno cada semana ahora llevo por lo menos unos cuatro meses que no he comido ninguno o cinco pero bueno si estás una entrecot a la brasa bien doradito bien jugosito bien acompañado de unas alcachofas también a la brasa unas patatas alcalí o sea hechas sobre la brasa también o enterradas en ceniza envueltas en papel de aluminio bueno todas estas cosas ayudan y un buen porrón de vino eso sí un buen porrón de vino que sea de cuerpo un vino tinto acorde con la carne porque sabéis que ocurre que es obvio y natural que se degustamos por ejemplo una buena carne pues hay que gustar un buen vino un buen vino de calidad eso sí eso sí como me decían mis maestros cuando yo hacía de pinche vale más beber poco poco de un buen vino que mucho de un mal vino